Tropas de la 5ª Brigada del Ejército destruyeron un laboratorio para el procesamiento de cocaína en zona rural del municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. En la estructura ilegal se producían alrededor de 400 kilos de narcóticos. El operativo se realizó en la vereda La Leona, corregimiento de Buenavisa, jurisdicción del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. En el lugar fueron hallados tres grameras, un marciano, una prensa hidráulica, 10 hornos microondas, 1.600 galones de tíner, 150 kilos de carbono activado, tres cilindros de 40 libras, 50 galones de ácido, 440 galones de gasolina, 550 galones de ACPM y 200 kilos de soda cáustica. Estaba compuesto por tres estructuras de madera, dentro de las cuales hallaron, entre otros, insumos, tres grameras, un marciano, una prensa hidráulica, 10 hornos microondas, 1.600 galones de tíner acético. La estructura ilegal estaba evaluada en 450 millones de pesos y producía mensualmente cerca de 400 kilos, que equivalen aproximadamente a 1.760 millones de pesos. El material incautado fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional Cimití, sur de Bolívar. Este accionar de las tropas de la 5ª Brigada, adscritas a la 2ª División, afecta notablemente las finanzas del Frente Guillermo Ariza, del ELN, que opera en el...